El día de hoy en Repuesto Gigante te traemos una moto que es muy interesante para todos aquellos que quieren empezar en el mundo de las motos. Tengo totalmente la superficie de los pies puestas en el suelo, lo que me da confianza. Pasar de su bici a su bici asistida y ir al siguiente nivel, que sería la primera moto. ¿Por qué hablamos de esta moto y por qué te digo que sería un muy buen ejercicio comprarla y tenerla? Es una moto semi-automática. ¿Qué quiere decir esto? No tiene la leva del clutch. Vas a tener un motor de 4 marchas, pero no vas a tener que estar preocupado en qué tan fácil, qué tan duro y qué tan suave manejamos el clutch en nuestras primeras experiencias. La City 125 de Fórmula es una moto que tiene un motor de 125 centímetros cúbicos. Nos brinda 7 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto. Muy económica, pues tiene un tanque de 3.8 litros y un consumo aproximado de 2.7 litros cada 100 kilómetros. Vamos a vivir experiencias aproximadamente de 100, 120, 130 kilómetros por cada tanque que llenemos. Tenemos un diseño específico para que sea muy estable. Un rim 17 adelante y un rim 14 atrás, lo que hace que el centro de gravedad de la moto y su peso estén muy bien distribuidos. La frenada delantera de disco trasera de tambor. Como siempre lo mencionamos, en calle y cuando estén realizando sus aprendizajes, utilicemos muy bien lo que las motos nos presentan. Si vemos que hay un disco adelante y un tambor atrás, quiere decir que podemos confiar mucho en esa frenada delantera y sacar provecho de ella. Porquilla telescópica adelante y atrás dos monocompensadores. En la prueba que vimos que hicimos on board, como se dieron cuenta, hicimos una curva en una glorieta y la moto se comportó muy bien. Ningún movimiento extraño de la silla, que es lo que obviamente transmite hacia nosotros que existe algo raro en la suspensión trasera. Es semiautomática, o sea que no tenemos la leva aquí en la mano izquierda para hacer los cambios, sino simplemente con el pie. Tenemos entonces freno delantero en la mano derecha, freno trasero en el pie. Miren aquí voy acelerando, meto la marcha solo con el pie. Miren como se mueve de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque es ligera, solo 100 kilogramos, muy bien distribuidos. Y así nos damos cuenta que la Formula City 125 está pensada y diseñada para que la experiencia en la ciudad se disfrute. No solo es una moto que es económica, diseñada para la ciudad, sino que también está pensada y su peso es una muestra de ello. Solo 100 kilogramos en una moto que está muy estable y que nos permite maniobrarla de manera increíble en la ciudad. Y el segundo detalle que quisiéramos confirmarles es la distancia de la silla al suelo, solo 750 milímetros. Como lo mostramos en el on-board, pero lo voy a hacer nuevamente, tengo totalmente la superficie de los pies puestas en el suelo, lo que me da confianza. Una moto pensada, como ya les dijimos, para que esa primera experiencia de pasar de una bici o una bici asistida a una moto sea lo más fácil para ustedes y que la disfruten. ¿Qué más les puedo decir de esta moto? Cuatro marchas, semiautomática, la encuentran en Repuestos Gigante, el día de hoy desde Zapote, pero en cualquiera de nuestras 15 sucursales. Así que, ¿qué están esperando para venir a vivir y conocer todo con respecto a esta moto? El color que tenemos es exclusivo y es este. Viene un tono gris combinado con un tono rojo, lo que nos hace sentirnos como en esa selva de concreto, como llamaríamos, pero que la experiencia es completa. Así que vengan, pruébenla, llévensela y más que todo, cuenten con el respaldo de Repuestos Gigante, que es único a nivel nacional.